El presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Gerson Chaverra, rechazó de forma enfática el asedio registrado en las últimas horas en la sede principal del alto tribunal en Bogotá, condenando el bloqueo violento e ilegal promovido por manifestantes en sus alrededores. A través de un comunicado, la Corte señaló que la protesta social no solo afecta la libertad de tránsito, sino que también pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados, periodistas y demás personas en el Palacio de Justicia. Según advirtió el magistrado, la democracia colombiana queda en vilo cuando cualquier sector pretende ejercer presión para incidir en fallos de la justicia, función que dijo está sometida únicamente al imperio de la ley en un estado de derecho. Los pronunciamientos del alto tribunal se producen en momentos en que se acudizan las manifestaciones y concentraciones en los alrededores del edificio en el que funciona la Corte Suprema de Justicia en el centro de Bogotá.